Messi, Lio, ¿qué tiene en su tobillo? Lo de Messi es una distensión... ¿Por qué esa foto del tobillo? La comparación era inevitable con el tobillo de Maradona de Diego en Italia 90. Ahí está la foto, miren lo que es eso. Es tremendo. La sacó barata, debo decirles, porque es solo una distensión. ¿Pero eso fue cuando pisó mal o fue...? Sí, pisa mal, producto de los campos de juego lamentables de esta Copa América. ¡Ah, otra cosa eso! Otro mamarracho a la organización de este torneo. ¿Para, les bajaron línea que no podían hablar sobre eso? ¿Es así? Sí, porque se quejaron en el partido, en el primer partido ante Canadá, inaugural para la Argentina, sin preguntarle a los jugadores, el técnico quisieron hablar solamente de eso, del lamentable campo de juego que les tocó. A la conferencia siguiente, Scaloni se sentó con Nahuel Molina, lateral derecho, y a Molina preguntaron si a él lo perjudicaba por su juego, el estado del campo de juego. Inmediatamente Scaloni interrumpió y dijo, Nahuel no va a hablar más del tema, yo tampoco, hasta acá llegamos. Por supuesto que hubo una bajada de línea... ¿De la Conmebol? La verdad se podría haber jugado en sintético antes que estos campos de juego, pero bueno, reglamentariamente pidió que sea césped natural. Entonces hizo un mix entre el sintético y el césped natural. ¿Pero cambia el juego? Cambia, cambia, la pelota va más rápido con el césped sintético, pica distinto, cambia, cambia, es diferente la superficie, es como en el tenis, no es lo mismo jugar en polvo de ladrillo, que jugar en cemento o en winble. Pero pregunto, teniendo en cuenta que van a ser el Mundial, ¿estos errores van a aprender o van a ser los mismos? No, es que son errores asumidos de antemano, porque había que esperar que termine la Liga de Fútbol de Americanos para corregir el césped. Y todo esto se hizo a dos días de los partidos, tres días de los partidos, y los panes de pasto que se colocan se tienen que adaptar. Yo creo que los habían cocido. Son panes de pasto que se colocan uno al lado del otro y las intersecciones se tienen que terminar. Re barato le salió. Fue lamentable. Y yo creo que el campo de juego fue lo que hizo que Messi se lesione. Y otros tantos jugadores que son menos populares que Messi también han tenido lesiones por culpa del campo de juego. Lo de Messi es distensión en el ligamento del tobillo, tiene un ligamento comprometido, no va a operarse, no es necesario, porque no se rompió del todo el ligamento, pero sí iba a tener un mes y medio de recuperación o dos. Un mes y medio. Un mes y medio. Fuiste rápido ahí, ¿eh? Sí, sí, qué bien. Pero lo que había estado afuera de otro partido, ¿también había sido por eso? No, le había pasado... Un desgarro. Ah, con la entrepierna, ¿no? El aductor. El aductor. Aductor de la pierna derecha. Había tenido una distensión con un micro desgarro. Él jugó lesionado el partido con Ecuador. Él tiene un compromiso, un amor por la selección argentina. Eso duele. No se da una idea. Lo vimos cómo lloró cuando salió. No lloraba por el dolor. Un tipo que está hecho desde todo punto de vista. Porque está todo pasado. Ahí están las imágenes. Está llorando por la bronca que salió. Vos sabés que se paralizó el estadio. Mirá la cara de los colombianos. Los colombianos, que estaban en presencia de uno de los partidos más importantes de su historia, se conmovieron con la imagen de Messi. O sea, el partido se paró. Todo el mundo se fue del partido. Ah. Por la imagen de Messi. Una ternura. Fue tremendo. Muy emocionante. Fue tremendo. Fue tremendo. Y ese es el sentimiento que él tiene por la selección argentina. Tantas veces que se lo castigó. Mal castigado, ¿no? De hecho, renunció. Renunció. Por no cantar el himno, por decirle que era español, o porque no juega en la selección de la misma manera que Barcelona. Pero es un producto mismo de nosotros, ¿no? O porque juega bien en el Barcelona y juega mal en la selección. Claro, exactamente. De facto. Fue tremendo, injusto, inmerecido. Hasta el propio Di María tuvo críticas despiadadas. Lo han criticado por lesionarse. Este viene a jugar a la selección argentina y se lesiona. ¿Y qué querés que le haga si se lesiona? Lesionó. Sí, sí, sí. Se lesionó. Viene y se enfermó. Puede pasar. ¿Y vos pensás que el lío cuánto tiempo más va a estar con la camiseta? Él tiene contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2026. Lo cual es un gran indicio a favor de pensar en la posibilidad de que juegue la Copa del Mundo. Porque el contrato con el Inter Miami termina cuando el Mundial ya se jugó. Entonces, él tiene pensado seguir jugando al fútbol. El Mundial lo va a jugar. Él quiere. Está haciendo un tratamiento genético, un tratamiento muscular para estar cada vez mejor. A partir de estos inconvenientes, que son lógicos, 37 años tiene. Tampoco es un androide, aunque lo parezca. Además, siempre lo marcan entre cuatro, lo fajan por todos lados, todo el tiempo. Entonces, su objetivo es llegarlo. Lo que pasa, Faldán, él es cauteloso. A la hora de expresarse sobre la posibilidad de tener el Mundial. Porque es cierto, tiene que ser mesurado porque tiene 37 años. Y faltan dos años para la Copa del Mundo. Y dos años en un futbolista de 37. Es un montón. 39 años es mucho para el Mundial. Es mucho. Bueno, Cristiano Ronaldo... ¿Hay antecedentes de que haya jugado con 39 en el Mundial? Sí, sí, sí. Hay un 9, Roger Mila, el camerunés, en Italia 90. De hecho, Cristiano Ronaldo ha jugado la Eurocopa con 39 años también. O sea, puede. Puede. Además, en estos tiempos el jugador es más cuidado, está más protegido. Y aparte es un negocio que juegue también. Sí, claro. No es lo mismo el Mundial. Con Boca. Con Boca. Con Boca como nadie. Lo sabe la FIFA, lo saben todos. Va a estar. Aunque sea el tiempo, va a estar. Va a depender de su físico. Lo va a dictaminar su físico. En la medida que vea que está bien, lo juega. Ahora, si él siente que ya no es el mismo dentro de dos años, y posiblemente no lo juegue, porque él lo quiere jugar pleno. Claro. No quiere jugar una Copa del Mundo estando de vuelta. Él quiere estar, sentirse bien.